Se viene River, se mueve Pérez, para el centro va... ¡Pirola que la tiene! Si tuvieras la quince la doy La picó antes y seguramente... El conjunto para Walshaw, la orden de fuerza del partido... ¡Pero River! El primer pelotazo largo para Rodrigo López ¡Sí River por fin! La primera de Germán, va sacando Lux La piloto para Chávez, atención, se viene Guaraní Insiste Chávez, buena maniobra, viene el centro con Compa, sacando la meidana La pelota la está metiendo La domina Lux Buena, acabaron, inmediatamente la recuperan, se cierra Va sacando la pelota Rojas, así la rebota bien a Largio Martínez ¡Venga, Martínez! ¡Allí, allá! ¡Uh! ¡Vamos a bailar, señoras y señores! Gran atacada del arquero Buena resolución entre Largio y Martínez Largio fue un factor fundamental Decían justamente esto, Martínez cerrado allí Entre defensores y volantes ¡Qué bueno lo que hizo Largio! ¡Qué buen apoyo le dio de primera! Para que Martínez esté de frente Y que frente él, con su velocidad Le quiera cumplir ¡Agui, vamos, dale! Se va a adelantar Martínez El tiro libre ¡Duda Largero! ¡Duda Largio! ¡Que voy, que no voy, hizo Largero! Señores, se salvó ¡Buena, Nero, tuvo Largio! ¡Duda Largio! Un gran centro de Martínez En la colocación ideal Y en la velocidad también necesaria Para que se la encuentre el Ario En su especialidad Porque estaba marcado Pero libre, está el parado Garanía ahora Se viene Pérez ¡Atención! ¡Aquí va Pérez! ¡Pérez y que enzo! ¡Bien, bien, bien, enzo! ¡Bien, enzo, bien, enzo! ¡Bien, enzo, bien, enzo! ¡Bien, enzo, bien, enzo! ¡Ay, Lú! ¡Lú! 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 ¡Lú, cúbido! ¡Sacé de arco! ¡Azul, buen, Nacho! Bueno, este es uno de los beneficios De presionar rápido Río recuperó la pelota Tiene una obsesión Con recuperar la pelota Y ahí la pierde Lo amarró desplegado A Guaraní Por eso Encontró ese lugar Pérez encaró Rodrigo López Luchando con Alario Viene el centro muy bajo La pelota le queda otra vez a Bogarín Bogarín le da un puntazo Ariel Rojas Metió bien justo Veracruz Maidana El pelotazo El rebote Atención Ahí está Marí La picó ¡Ah! Está adentro ¡Gol! ¡La concha de la lora, boludo! ¡La concha de la lora! ¡La concha de la lora, boludo! ¡Al de Guaraní, señoras y señores! Apareció para definir Pagau Convierte el primer gol de la noche ¡La concha de la lora, boludo! ¡La concha de la lora, boludo! ¡Cero para River! Un despeje incómodo De Maidana De la voz De la reputa De la rechazo ¡Vario! Un rebote en Pinola Después del remate al arco Aquí un envío Que pasa Se filtra por toda la defensa Incluso por Lux ¡Qué buen cabezazo este! ¡Qué buen cabezazo! ¡Que lo parió! Este es despalado Señoras y señores ¡La concha que lo parió! La orden de juez Segundo tiempo en marcha ¡Vamos, vamos! ¡Liquidable, loco! Allí sale con Maidana Se va a derrotar Martínez ¡Uy! 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 Casi ha hecho un bocaso el arquero Vinota larga para Chávez Que mal paró Pinola ¡Ahí la maniobra! ¡Ahí esta chave la tiene! ¡Se regaló el arquero! ¡Vienes! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay Dios! ¡Qué orto! ¡Qué orto! ¡Pero! ¡Pinola! ¡Dos de los dirigentes! A la chance de gol que tuvo Chávez De un arquero que estaba en el área chica ¡Los! ¡Qué aborto! El pelotazo largo, aquí hace un paso hacia adelante, queda habilitado ¡No, no, el móvil, general! Además de patinarse, estaba demasiado casado con respecto al último hombre de River, que era Pineda. Y él estaba recién. Sí, sí, el rebalón fue accidentado. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uy, el arco! ¡Qué lejos de puta! ¡Manda la pelota de corner! ¡Ay, un puente! ¡Fuelo, la puta que los parió! ¡Tienes bien razón! ¡Exactamente, sí! ¡Mirá! ¡Qué bien hace! Porque ya en la trayectoria de la pelota, lo visualiza y él ataca el espacio, en el mismo momento que iba la pelota Alario, como consciente de lo que podía hacer su compañero, y ahí ganó. Toma dos chances de gol de pie derecho, Nacho Fernández, una en cada tiempo. Ahí corner, va Martínez, viene el centro... ¡Ahí está! ¡No lo tiene, rebote, la quina ropa, la albinó, la línea! ¡Gol! 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 ¡Gol la puta que los parió! ¡Gol el buen... ¡Gol! ¡Gol lo hizo señores, a los seis minutos y medio! ¡Halario! ¡Siempre Alario! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre Alario! ¡Siempre Alario, querido de mi vida! Un poco de acción, falta de rumbo, pero le simplifica mucho. ¡Vamos! Perseverante, el mejor jugador de River. Una acción en la que saca una diferencia allí, siempre con los ojos. Vuelve a ganar de River, Martínez. Martín, que está ahí. ¡Echalo! ¡Echalo! ¡Casi roja! ¡Echalo! ¡No seas cagón! Un trancazo. Muy fulgurado, cabrón. Cuatro volantes. Y no lo digo por ahora, porque en segundo tiempo ya está un equipo cansado. Pero me parece que de entrada puede ser así. ¡Va Nacho, va! ¡NACHO! ¡Marco! Lo voy a naciente, Gallardo. ¡Acá! ¡Acá me quedo! Mucho más claro la función de cada uno y el lugar, el origen de cada uno. Y con dos delanteros que sostienen mejor a la defensa. Bueno, igual depende del partido, del rival, de la inspiración, un montón de cosas. Porque no hay nada absoluto. Mucho más claro. ¡GALÓ! ¡GALÓ! ¡SEÑORAS Y SEÑORES! ¡GALÓ! ¡RIVA! ¡1 a 1 el partido! ¡Se ha clasificado River! ¡Elimina el partido! ¡River a cuartos de final! ¡GALÓ! ¡GALÓ! ¡CALÓ! ¡GALÓ! ...un momento. ¡UN ¡ACIERA! ¡VALOS, realidad! ¡Bueno, queridos! Empate finalmente, que nos dejan los cuartos de final, luego de un muy buen resultado, allí en Paraguay. hay un primer tiempo medio floquito un segundo tiempo que mejoramos y a Lario, siempre a Lario echándola para darnos la clasificación, estamos contentos estamos en cuarto, será Winsterman, será Mineiro, el que venga, no importa hay que ganarles a todos para la copa, muy contentos aquí con Mati hemos disfrutado junto a ustedes y agradecerles de corazón por estos 50.000 suscriptores que ya somos en el canal Franco River Plate aquí en el canal de Francucho gracias loco, buena onda y me gustaría darle un abrazo a cada uno de los 50.000 bueno, no tengo muchos saludos porque empezamos una nueva ronda así que voy a dejar un saludito nomás para los chicos de Pasión Millonaria que abajo les voy a dejar el link de su canal de Youtube para que lo visiten y para que se suscriban ahí también les mando un abrazo grande para ellos y toda la suerte, bueno, tienen muy buen Instagram, Twitter hay mucha gente que los está siguiendo y ahora también los puede seguir ahí por Youtube gracias por todo estamos contentos será hasta la próxima vamos River, querido será un Copa Argentina? yo creo que sí contra Atlas bueno, estaremos siempre estaremos cuando juegue River o cuando juegue la selección argentina gracias por estar nos vemos en la próxima hasta allá de lo que ¡pero que viva el fútbol francucho!